¿Qué tanto pesa el factor económico cuando es una banda que genera tanto? O sea, lo que es los conciertos masivos, en que tanta gente pueda seguir consumiendo sus discos. Creo que no pasa por nuestra cabeza, precisamente porque no tenemos esa necesidad. Realmente estamos bien y con los conciertos nos va bien, hemos ganado muy buena lana de estos conciertos. No es necesario realmente hacer un nuevo disco. Si lo hacemos, lo haremos por la música, pero ninguna otra cosa, ningún otro motivo extraño. Porque eso contamina y siempre hemos tratado, creo que siempre en Caifanes, en Jaguares, en todas las bandas en las que yo he participado, siempre es tratar de dejar afuera todos los factores externos que no tienen que ver con la música afuera. No pensar en lo que la disquera quiere o lo que la gente está consumiendo, o lo que le puede generar más radio. Pero nada, todo eso se queda afuera y eso creo que ha sido uno de los factores en que han hecho que la banda sea exitosa. Eso ha sido clave, ¿no? Sí, que nunca hemos tenido... Privilegiar algo nada más, el arte, ¿no? O las ganas de hacer algo. La música, sí. Si le quieres llamar arte, pero la música es primero que nada más. Hablas de que han hecho, bueno, que se encuentran ya ahora, y que a lo mejor cada quien puede tener visiones diferentes. Sin embargo, durante muchos años has hecho Mancuerna con Saúl. Si no se hace Caifanes, ¿hay posibilidad de volver a reintegrar Jaguares? ¿Se ha hablado de eso? No hemos hablado de eso, pero creo que Jaguares tiene que regresar en algún momento. Hemos hecho muchos discos, hay muchas canciones que son emblemáticas para mucha gente, igual que las de Caifanes. No sé si al mismo nivel, no me importa, ¿no? Pero hay gente que creció con Jaguares y que esas canciones son muy importantes para ellos. No creo que Caifanes vaya a ser las canciones de Jaguares, creo que no serían. Creo que son dos cosas diferentes. Aunque vienen de un mismo río, ¿no? Igual son dos verdientes diferentes. Y a mí me gustaría en algún momento regresar y hacer algo con Jaguares, como también es algo que... Somos otros músicos, otro momento histórico también, nuestras cabezas. Está ahí Vampiro, está Saúl y yo. Es otra dinámica, ¿no? Creo que hicimos cosas muy importantes a lo largo de la historia de Jaguares, que ahí están. Son canciones que la gente quiere escuchar y creo que tendremos que regresar a eso, ¿no? Y probablemente a seguir haciendo cosas nuevas, espero. Digo, no soy el único que tiene vela en el entierro, pero bueno, por mi parte estoy abierto a seguir trabajando con Jaguares. Es una buena noticia para los fans, ¿no? Porque, pues sí, necesidad también de escuchar ese material, por supuesto. Además que es más reciente a la gente, mucha gente de las nuevas generaciones lo tiene más actual, ¿no? Pues sí, te digo, muchos crecieron con Jaguares y de hecho lo extrañan. Mucha gente me escribe, ¿no? En el Facebook y en el Twitter. Y para cuándo, dijeron que en 2002 regresaban y bueno, ya se está acabando en el 2002 y no regresamos. Con Jaguares creo que nunca pensamos que Caifanes iba a estar tan fuerte y haber falta de mando de la gente. Y entre nosotros como que todavía hay muchas cosas que definir, ¿no? En serio no creía que iba a ser así de fuerte.